Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay, no lo hay Te quiero tanto, 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 no Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más La carretera que lleva hacia el mar Brilla con la luna llena Juegos artificiales vuelan en mi cabeza El verano ha llamado a la puerta Corre la sangre y gira por mis venas Y hay en el aire ilusiones nuevas Vuelvan las olas cargadas de arena Bajo una lluvia de estrellas Puedo sentir la brisa perfumada de brea Que me toca y me quita las penas Mueve la espuma Se mueven las palmeras Y hasta la luna bailan las ojeras Un pie tras otro pie, sin correr paso a paso Los poros de mi piel se despiertan despacio Un pie tras otro estoy, temeando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy, por si consigo dar contigo yo Vivir de recuerdo no vale la pena Se sufre más de la cuenta Pero por más que intento echarte de mi cabeza Tonto mi corazón no se deja Un pie tras otro estoy, temeando igual que tiembla un niño Un pie tras otro voy, por si consigo dar contigo yo Voy 5 0 2 3 1 2 2 3 4 Busco un romance especial Con lugar lleno y poemas que me hacen vibrar Y conspirar con el sol, la aventura de amor Bajo las olas del mar, se esconde esa pasión que yo quiero encontrar Es un tesoro de azul, es un lobo que eres tú Pero entregame esa magia que se encuentra en tu mirar Te quiero hasta el cielo llegar Prende velas en mi mente, pues a ti he de adorar Siempre hasta la eternidad Solamente tú y yo Nuestro amor alrededor Un hechizo de luz que nos seduce a los dos Que nos embriaga el corazón sin descansar Solamente tú y yo Nuestro amor alrededor Manantial de placer Nos invade el piel Y nos cautiva con deseos De mar De mar Deja tu instinto volar Verás que pronto los sueños vendrán sin parar Escribe tu nombre en mi piel Con tus labios de miel Guardo en mi pecho una flor Te la regalo tranquila sin miedo a debo Tú eres mi sueño ideal Del principio al final Pero entregame esa magia que se encuentra en tu mirar Que quiero hasta el cielo llegar Cuando te quedas en mi mente, pues a ti he de adorar Por siempre hasta la eternidad Solamente tú y yo Nuestro amor alrededor Un hechizo de luz que nos seduce a los dos Que nos embriaga el corazón sin descansar Solamente tú y yo Solamente tú y yo Nuestro amor alrededor Manantial de placer Nos invade el piel Y nos cautiva con deseos De mar De mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corre deprisa que el mundo no deja de girar Sin descansar Los días se van y nunca regresarán Eterno, cuento sin final Deje de acuerdo que no irá a ningún lado Mañana siempre lo tendrá Este presente y su amigo el futuro Lo que viene se logró Vive el momento y sobre el espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sujetes ver el pasado Piensa y construye los que has besado Ah, eh, 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 eh Las ideas llegarán Vive el instante que es lo más importante Conviértete en libertad Escoge lo que solo aliente a tu vida No pierdas esa voluntad Vive el momento y sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sustituyes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sustituyes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sustituyes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sustituyes del pasado Piensa y construye lo que has deseado Vive el momento y sobre tu espacio Haz que la vida se vaya despacio No te sustituyes del pasado Piensa y construye lo que has deseado No te sustituyes del pasado Pala de la vida se vaya despacio Pala de la vida se vaya despacio Pala de la vida se vaya despacio Gracias por ver el video. 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 Vuela, ¡Vuela, ¡Vuela! 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 Al poder de cambiar a mi antojo la historia Volvería a escribirla para llenar mi memoria Con todas esas canciones que siempre me hacen soñar Viviría la gloria, no volvería nunca más Estar colado por ti es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo Y soy como un plan y con ti no tengo No sé ni quién soy, siempre enamoradísimo Cada día es igual un continuo rodar de la gloria Es en esta espiral que confunde deseo y realidad Espero que de las cuatro para irte a buscar Y de la mano cruzar corriendo la ciudad Estar colado por ti es facilísimo Y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo Estar colado por ti no tengo Ya no sé ni quién soy, acelero y no doy Me acumula mi honor, tengo histérico el corazón Eres la pimienta y la sal Y cada día me nominan más Dices que oyes voces casi cada noche ¿Crees que te voy a engañar? Ven no te equivoques, siéntate, sea un hombre Aclaremos dudas y en paz Si los amigos no me ven suficiente bien para ti Me importa o digo Eres tú, solo tú, ¿quién vas a decidir? Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, son a las palabras Mírame a los ojos, déjate el sento Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me des la espalda Mírame a los ojos, son a las palabras Mírame a los ojos, dime lo que es aquí Desde los zapatos a lo que hay debajo Del peinado todo te vi Sin trampa, ni cuento, ni gato encerrado Tal como tenía que ocurrir Hoy si tu mano toma fuerte la mía es eléctrico La adrenalina nos coloca a los dos Creo que esto es amor Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me dejes para un lado Mírame a los ojos, sobre las palabras Mírame a los ojos, de lo que siento Mírame a los ojos, no diré nada Mírame a los ojos, no me dejes para un lado Mírame a los ojos, sobre las palabras Mírame a los ojos, de lo que siento por ti Mírame a los ojos, mirame a los ojos Mírame a los ojos, mirame a los ojos El sol, el sol, ya no brilla como antes lo hacía a mi alrededor Qué razón, pudo darme si todo en lo nuestro era perfección Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde Si ni siquiera una cosa hasta luego matas mis ilusiones Y hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy Te recuerdo escuchando a una triste canción Siento yo, lentamente ahogarme solo en mi habitación Día con día camino en las calles sin una esperanza Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie así te conoce, desplante de niña Pelea, discusión y tu grande pasión Aunque huyas, tú siempre sabrás Tú y yo somos uno mismo No quiero olvidarte, tal vez tú regreses Y aquí yo estaré, esperando tu amor Y aquí yo estaré, esperando tu amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo Nadie a ti te conoce, desplante de niña, pelea tu exclusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos un romiso Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos un romiso Nadie a ti te conoce, desplante de niña, pelea tu exclusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos un romiso Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos un romiso Nadie a ti te conoce, desplante de niña, pelea tu exclusión y tu grande pasión Aunque huyas tú siempre sabrás, tú y yo somos un romiso Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor Tus ojos fueron esa noche un destello Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor Con una mirada, si no es ahora, será mañana Mientras amor hasta mi ventana, te llamarás Me hablarás, me hablarás, si no es ahora, mañana vendrás Mis ojos fueron esa noche un destello de amor Fue como viajar de pronto en una misma ilusión Y no quiero olvidarte, tal vez tú regreses, de aquí yo estaré, esperándote amor Y intentamos recordarnos solos y eso no sucedió No, no sucedió Y lentas fueron esas horas esperando tu voz Te llamarás, yo lo sé Te llamarás, si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Si no es ahora, será mañana, como la música en el oído Llamarás, tarde o temprano, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Porque si no es ahora Si no es ahora Llamarás, tarde o temprano, llamarás Si no es ahora, mañana vendrás Solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida Hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto ¿Qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre? En mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti no estoy perdido Tus vacaciones se tropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de desafíos Soy un desastre Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto ¿Qué pasaría si de repente tú te marcharas? Para siempre De mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se tropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de desafíos Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Hoy me doy cuenta y me haces falta Y me pregunto qué pasaría Si de repente tú te marcharas para siempre De mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa En el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa Y estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones se estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Soy un desastre sin ti yo soy un desastre Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Lí, 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 límite Con un desastre, soy un desastre no entiendo lo que pasa Soy un desastre, sin ti yo soy un desastre ¿Dónde están? Desde que no vienes a la casa Siento que me invade la nostalgia Viajando enamorados ¿Era cierto o no sé? ¿Qué quedó en tu interior? Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores totales ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos hay hasta ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Siempre te entregaste con gran ilusión Siempre lo entendiste, me diste calor No comprendo porque ya te has ido Y me faltas de amor En mi corazón En mi corazón Ese tiempo ocurrido no fue tiempo perdido Tenía el corazón ¿Dónde están? Esas cartas, esas flores totales ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios que mataban a veces ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Esas risas, ese amor que vivía ¿Dónde están? Los paseos, los momentos, lo tierno ¿Dónde están? Nuestros cuerpos al estar ya de cerca ¿Dónde están? Promesas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Más, ¿dónde están? La casa no es más Es un lugar al que poder regresar Cada vez que por un traspié necesitas Que un poco de calor te obligue a volver al camino Si piensas tan bien como pienso yo Que la vida es un pájaro Que hay que perseguir y que echar raíz Les puede ir muy bien a los árboles Que haces quieto Fuera más alto más Vete más lejos ya De un solo trago Bebete el azul del cielo Mucho más alto más Mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Tan solo es presión de querer o no Aprender a ser prácticos La imaginación es la que después Su gran poder Nos hace morder Los pies al suelo Fuera más alto más Vete más lejos ya De un solo trago Bebete el azul del cielo Mucho más alto más Mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Fuera más lejos ya Fuera más lejos ya El corazón del universo Fuera más lejos ya Te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Y me regales de tu amor Al pasar Busco tu boca La quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de mi amor Mírame Mírame No tengas miedo Déjate de querer Yo solo quiero tu calor Mujer Y lo que puedas ofrecer ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte que estés aquí? Que solo un beso tuyo Quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar Siento tu magia Y me pone a temblar Cielo los ojos Cielo los ojos Y siento tu alentar Que no me deja respirar Sin querer Quiero encuentro si no te vuelvo a ver Cuando no duermo Siento enloquecer Ya no me puedo Ya no me puedo contener No puedo ¿Cómo decirte que me muero por ti? ¿Cómo pedirte que estés aquí? Es solo un beso tuyo Quiero sentir Para poder sobrevivir Al pasar Sigo tus pasos Te quiero alcanzar Para pedirte que conmigo estés Y me regales de tu amor Sin querer Sin querer Sin querer Sin querer Pierdo el control Si no te vuelvo a ver Cuando no duermo Siento enloquecer Ya no me puedo contener No, no, no Al pasar Busco tu boca La quiero besar Para sentirte a mi alrededor Y darte un poco de mi amor Mírame No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Déjate Querer Yo solo quiero tu calor Mujer Y lo que puedas ofrecer Sobre Y siempre pasa Se pasa La vida Y voy Y voy Y siempre a tiempo No hay tiempo Si viene Y voy Del cielo al suelo Van Dos lunas Contra el viento Un beso de sal Un beso de sal No se lo soy Por un solo momento Me va Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso No siento Solo estoy La vida que viene Y yo me voy La vida que viene Y yo me voy Mientras da vuelta De vuelta a la tierra Me voy Mientras se amenamente La vida me voy El viento lento va Mil mares En silencio Un beso de sal Un beso de sal No se lo soy Por un solo momento Me va Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso No siento Solo estoy La vida que viene Y yo me voy La vida que viene Y yo me voy Y si me siento Yo siento Que el cuento Que el cuento se va Y si me encuentro Yo encuentro Que la vida que viene Se va Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy La vida que viene Y yo me voy El viento lento va Mil mares en silencio Un beso de sal Un beso de sal Un beso de sal Un beso de sal Me voy Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso No siento Solo estoy La vida que viene Y yo me voy Por un solo momento Me va Me voy Viviendo del juego De pensar Si pienso No siento Solo estoy La vida que viene Y yo me voy La vida que viene Y yo me voy Llega el fin de semana Lo recorre La electricidad Hoy es de la noche Es más que hay Vamos las amigas Muy cerca Hay un mar Sé que es nuestro día Y vamos a triunfar Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera Todas en la fiesta La gente para de bailar Somos las protagonistas Las más bellas del lugar Estrellas de una noche Estrellas de una noche No nos van a fastidiar Estrellas de una noche Vamos a disfrutar Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera Únete a la fiesta Únete a la fiesta Baila con la gente Y mueve la cadera No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar Porque es total que a todos les encanta No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mi forma de bailar Porque es total que a todo les excita No controles mi forma de mirar Porque es total que a todos les enamoro No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar Porque es total que a todos les encanta No controles mi forma de bailar No controles mi forma de bailar Voy para dos Dejo la cama con un salto de luz Haciendo el radio para oír el rock Y me preparo para irte a buscar Un café, unos jeans, nada más Volo, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, corro para estar junto a ti Junto a ti Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, corro para estar junto a ti Hoy cada calle lo hace mucho mejor Porque mi rumbo toma dirección Apareciste y mi vida cambió Para ti, para mí, para Dios Y vuelvo a verte con la misma emoción Contigo late fuerte mi corazón No me despierten si es un sueño de amor Déjame que dormir es mejor Corro, vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, corro para estar junto a ti Junto a ti Todo vuelo, me acelero para estar contigo Y empezar el fuego y encender el fuego del amor Fuego del amor, corro para estar junto a ti Amaneciendo Me despierta el fuego y encender el fuego y encender el fuego del amor Y me acelero para estar contigo Y me acelero para estar contigo Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, ves sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que en burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Pero yo sé, que dentro de ti, esa clase de amor, no echa raíz, y te sale mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, ves sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. He llegado a pensar, más de una vez, que en burlarte de mí, te produce placer y buscas el amor, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel, ves sirena feliz y pierdes el control, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad. No me llames jamás, ni por error, con todos menos conmigo. Te conocí en un bazar, un sábado a mediodía, de la gente y los puestos, de pronto tú me seguías. Te descubriste a mi lado, a ver qué cara ponía, me compraba una cruz, un pantalón de mezquilla. Me enamoré de ti en un bazar, me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. No me sentás, discos y jeans. Entre cuadros y revistas, no me sentás, discos y jeans. Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría, jalaba fuerte la lluvia, el auto no encendía. Paramos en un café y ya la chispa prendía, salgé fue en un bazar, un sábado al mediodía. Tú me dijiste que eso no te va muy bien, otro color tú deberías escoger. Arranco, ¿qué vas a hacer? Vamos en un bazar, me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Me enamoré de ti en un bazar, entre cuadros y revistas. Como los bandidos de retrizar Besos de ceniza, alma que radiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos de cristal Trají tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma que radiza Ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos de retrizar Besos de ceniza, alma que radiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza Alba que radiza Ojos de inocente Corazón que miente Corazón que miente Corazón que miente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza Alba que radiza Como los bandidos de retrizar Besos de ceniza Ojos de inocente Todo de repente se hace trizar Besos de ceniza La calle de la pirena Atraviesan unicornios Que son blancos y que brincan sin parar Hace el lado más angosto de la calle Si te fijas bien arriba Del letrero De zapatos hallarás Aún estabas trabajando en un vestido azul Parece que solo levantan la Cuando los duendes pasan Hacia el castillo Al final de la calle Es justo ahí donde hace más calor Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, oh Empapando a las estrellas con pintura Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando En un carro aquí azul El dragón de ese castillo Está triste Y tiene muy mal humor Es un fuego enloquecido Lo que da calor Y la bruja su vecina Tarde y noche Un remedio buscará Porque el fuego no lo calma Ni el ventilador Podría pasar mi vida Con aquel gigante Que todo el mundo debe Y si me acerco hasta tocar su mano Me dice que es solo un ser humano Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, oh Oh, oh, oh Evapando a las estrellas con pintura La calle de la sirena 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 Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando Y princesas pasan bailando Con vestidos que van volando La calle de la sirena 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 Oh, oh, oh Imagínate a las sirenas de la luna Oh, oh, oh Evapando a las estrellas con pintura La calle de la sirena Ten calidad, venga ya Amanece de una vez Claridad, fortidad Más las sombras Dame luz, desplendor, libertad Para no soñarla más No lleno, nunca más Le vuelvo a su esclavitud Ja, ja, ja Le vuelvo a su esclavitud Ven calidad, llérate Y no vuelvas a escapar No te lleves de sol Que no quiero recordar Su figura y su voz Cada noche que pasó Como ayer, como hoy Le vuelvo a su esclavitud Ja, ja, ja Le vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Ven calidad, llega ya Cada que no oscurar Llega ya Vuela ya Que el soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ja, ja, ja Que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul Me siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor Y su amor En la penumbra llega el miedo Llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Como entonces Como fui Mi caridad Quédate Esta noche Sol Mi caridad La virtud No olvides su esclavitud Ah, ah No olvides su esclavitud Ven calidad Llega ya Tráganle los ojos Llega ya Vuela ya Que el soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma Si necesito tu luz Que vuelva a su esclavitud Ah, ah, ah Que vuelva a su esclavitud Solo de andar en el cielo de azul Que siento un poco mejor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdivuma su amor Su amor En la peluca En la peluca Llega el cielo Llega quebrarte la razón No olvides su esclavitud No olvides su esclavitud Ven, 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 ven No olvides su esclavitud No me mires No me mires No me mires No me mires Déjalo ya Que hoy no me he puesto el maquillaje Y mi aspecto externo es demasiado vulgar Para que te pueda gustar No me mires No me mires No me, no me, no me mires No me mires No me mires Déjalo ya Que hoy no me he peinado la boca Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate Mírate, mírate No me mires No me mires No me, no me, no me, no me mires No me mires Déjalo ya No he dormido nada hasta la noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a horrorizar Mira ahora, mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahora puedes mirar Que ya me he puesto el maquillaje Y si ves mi imagen te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya Maquillate, maquillate Un espejo de cristal, y mírate, y mírate, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal, y mírate, y mírate, sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Un espejo de cristal, y mírate, y mírate, sombra aquí, sombra allá, sombra aquí, sombra allá. Sombra aquí, sombra llamas y ya te Sombra esperto de cristal y si da te Sombra aquí, sombra llamas y ya te Sombra esperto de cristal y si da te ¿Ritornerá mi bebé? Pues, ¿cómo puedes indovinar? ¿Dónde estará? Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide, en un elevado En un rincón, en internet En el monte Himalaya o en algún café En el norte o en el sur Llegará por mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor En alguna caja fuerte, en el congelador Tumbado en un sillón, tal vez en un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz No llegará por ti, puede ser Cómo adivinar dónde esté En el centro del planeta Olvidado en la banqueta En un cráter en la luna Chabalá, 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 chabalá En el trueno o en la lluvia En el verde o en la azul Tal vez me encontraré, puede ser Yo que sé dónde está el amor Puede ser solamente la imaginación Existirá, ya no sé Si alguna de estas tardes lo descubriré En la sombra o en la luz En la sombra o en la luz Tal vez me encontraré, puede ser Cómo adivinar dónde esté Chabalá, 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 chabalá En el centro del planeta Chabalá, 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 chabalá En el trueno o en la lluvia En el verde o en la azul Será para ti, puede ser La clara llegará, yo que sé Y cómo adivinar Cómo adivinar Cómo adivinar Cómo adivinar Este mundo Chabalá, 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 chabalá En el centro del planeta Chabalá, 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 chabalá Olvidado en la maqueta Chabalá, 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 chabalá En un trueno o en la luna Chabalá, 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 chabalá En el centro del planeta Chabalá, 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 chabalá Chabalá, 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 chabalá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!